Pero sabemos que aquí hay un direccionamiento en contra de las fuerzas progresistas que ha sido expreso por parte de los principales actores políticos de nuestro país que ahora están al mando de las instituciones. Basta recordar la consulta popular realizada en el 2018 cuando nuestros spots publicitarios que promocionaban la posición por el no fueron prohibidos, fueron abiertamente prohibidos. Y en algunos casos, cuando finalmente el CNE dio su aprobación, luego los medios de comunicación se negaron a mostrarlos, a circularlos para que la ciudadanía pueda analizarlos y dirimir su posición. Así que ecuatorianos, aquí estamos ante una situación de clara censura y vulneración de nuestros derechos. Obviamente realizaremos todos los procesos de impugnación, apelación, iremos a las distancias internacionales, pero pues el tiempo transcurrirá y cada vez será más difícil de que nuestros derechos puedan ser restablecidos oportunamente. Aún así, el pueblo ecuatoriano tiene claridad histórica y es testigo de estas violaciones y seguirá pronunciándose por esta opción que le devolverá su esperanza de recuperar su dignidad. Sobre las pruebas PCR y los costos, el Ministerio de Salud ayer se pronunció de forma expresa diciendo que eso deberá ser cubierto por cada uno de los ciudadanos o cada una de las organizaciones políticas. Esto no es concordante con el principio del derecho a la salud y el derecho a fomentar la participación democrática que está establecido constitucionalmente. Si es que quieren incluir un requisito tan absurdo, pues el Estado debería cubrir los costos y el andamiaje logístico que implicaría cientos de miles de pruebas para un solo día. Como eso es inviable aquí y en cualquier parte del mundo, no está incluido como requisito en los estándares internacionales. Y es por eso que apelamos no a nuestro criterio, no a nuestra forma de pensar, sino a los estándares internacionales expedidos en este caso por la OEA, que se denomina guía para las elecciones en el contexto de la pandemia del coronavirus. Así que esa es nuestra reflexión, no creemos que debe ser un costo asumido por el pueblo ecuatoriano, si es que quieren incluirlo debe ser asumido por el Estado, pero sobre todo creemos que es un requisito que no está en conformidad con los estándares internacionales que se aplicaron en otros países del hemisferio en los últimos días y meses, donde también se realizaron elecciones. Buenos días Andrés, María Isabel Burbana de Radio La Calle le saluda. Mi pregunta es, ya viene el debate oficial del CNE, va a ser el próximo domingo, y quisiera saber una evaluación general de los opositores que van a estar en su bloque de debate y cómo analiza este tema. Gracias por la consulta, mira, aquí también sabemos que los dados están cargados en nuestra contra, el Consejo Nacional Electoral ha creado una especie de comisión para organizar el debate, el debate será de dos días, será sábado y domingo, estaremos ahí con los 16 candidatos, pero yo me reservo mis comentarios sobre el resto de candidaturas. Ahorita creo que coincidimos con todas las organizaciones políticas y todos los movimientos políticos del Ecuador ante el absurdo requerimiento de que los veedores, las personas que simplemente van a revisar al finalizar el día, si el conteo se está apegando a lo que consta en las urnas, deban presentar una prueba PCR negativa cuando tenemos a personas delgadas en mesa que tienen la interacción con 200, 300 personas durante el día y que a ellos no se les va a exigir ese requisito. Claramente está direccionado para que no haya veeduría social y política sobre el conteo de los votos y por ende hacemos el llamado al mundo y una alerta gigantesca de que aquí se está allanando el camino al fraude para la única fuerza que pudiera cumplir eso con un presupuesto ilimitado como es la del banquero. Estamos atentos a cualquier otro periodista que quiera hacer una pregunta. También recordamos que hay 70 medios conectados en este momento vía Zoom y desde allí también nos pueden hacer preguntas. Tenemos una en este instante. Desde Diario Digital Centro, desde Río Bamba. La pregunta es la siguiente. Denme un segundo, por favor, que se cargue. Nuevamente, les recordamos que estamos en vivo y en directo desde la página del candidato andresaraus.es e invitamos a los medios a que se conecten. La pregunta es, nuevamente recordamos, desde el Diario Digital Centro, desde Río Bamba. La pregunta, ¿seguirá el expresidente interviniendo en redes sociales? La respuesta es, por supuesto que sí. El que, mediante una sentencia hírrita expedida un día antes de la decisión de la inscripción de las candidaturas, le pudo haber suspendido sus derechos políticos de forma ridícula y absurda y abiertamente inconstitucional, pero eso no le quita sus derechos de libertad de expresión ni sus derechos civiles. Por ende, Rafael Correa seguirá estando presente en la conciencia de los ecuatorianos y también en los corazones de los ecuatorianos. Nosotros vamos a continuar presentando la representación del líder histórico de un proyecto político que le devolvió la dignidad a los ecuatorianos. Y sabemos que a los ecuatorianos también les bastará con comparar cómo vivimos en un gobierno con dignidad, con oportunidades, con aspiraciones de futuro para sus hijos. Sí, que no tenía todos los problemas resueltos, pero que estaba bien encaminado a garantizar sus derechos del buen vivir. Ahora se nos reabre esta esperanza, se nos reabre esta oportunidad y por eso el pueblo ecuatoriano se pronunciará con contundencia democrática por más trabas y por más trampas que nos quieran poner. La invitación sigue abierta para que otro medio de comunicación, allí está, por favor. Señor candidato, muy buenos días. Gracias, le saluda Mario Guayasamín del programa digital En Vivo con el vecino Mario. Mi pregunta es, usted ha citado una serie de acuerdos y convenios del cual Ecuador es suscriptor y como un antecedente jurídico también existe ya un llamado de atención por parte de Naciones Unidas con respecto a lo que sucede con otro candidato como es el candidato Álvaro Novoa que todavía existe un dilema y un vacío jurídico para saber si se incluye o no. En tal sentido, ustedes ya han emitido algún tipo de alertas con respecto a comunicar a estos espacios, a estos organismos internacionales sobre lo que usted está alertando en este momento, por un lado. Y por otro lado, frente a las tres preocupaciones expresadas, también hay que añadir otro, el hecho de que no se ha empezado, no se ha iniciado con la impresión de las papeletas de los candidatos y aparte de aquello tampoco se tiene claro si habrá o no conteo rápido. Esas dos preguntas, señor candidato, gracias y muy buenos días. Muy buenos días, Mario. Efectivamente tenemos la preocupación de esta censura a la participación política que hemos visto en el Ecuador. Todo por presiones, amenazas, chantajes y esta presión omnímoda que ejerce el candidato banquero. Nosotros desde el primer día que nos involucramos en este proceso político, en esta campaña electoral, dijimos que todas las voces sean representadas, que todos puedan constar en la papeleta y que sea el pueblo ecuatoriano el que se pronuncie el 7 de febrero. Y así como lo hemos dicho, el 7 de febrero, tampoco queremos que se pospongan las elecciones. El pueblo ecuatoriano merece rápidamente la oportunidad de recuperar su futuro y su dignidad. No queremos que Lenín Moreno siga en el cargo. Eso sí sería inaceptable para todo el pueblo ecuatoriano. Y peor aún, que tengamos que, si él se va, entregar el poder a fuerzas fácticas. Aquí tiene que primar la democracia. Y el calendario electoral ya fue fijado. Así que sí, estamos a favor de la participación política de todos. Pero no que se suspendan las elecciones. Tenías otra inquietud, Mario, si me la repites. Sí, mira, ¿comunicaron ustedes ya oportunamente a Naciones Unidas y a otros espacios internacionales sobre lo que está sucediendo? Sí. ¿Para qué me están alertando a cómo sucedió con el candidato a la República? Mira, nosotros hemos planteado esta preocupación oportunamente desde el año pasado a las observaciones internacionales de forma remota, porque estaban fuera del país. Lo hicimos también en la reunión que tuvimos con los embajadores de la Unión Europea, que obviamente comunicarán eso a su misión de observación electoral, que está llegando justamente en estos momentos. y les hemos comunicado la preocupación sobre el posible riesgo que vemos en el artículo 143 del Código de la Democracia, numeral 1, en donde se dice que si es que las elecciones se realizan en día u hora distintas a las de la convocatoria, que es el 7 de febrero, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, pues se corre el riesgo de que se declare la nulidad de las elecciones o de las votaciones. Nosotros creemos que en una de las recientes consultas, desde nuestra perspectiva, sin ningún sentido, formuladas al Procurador General del Estado sobre el horario de las elecciones, es el camino que están allanando para que en el futuro puedan declarar la nulidad de las elecciones. Temen que la participación democrática y la voluntad que será contundente de los ecuatorianos a favor del retorno de la esperanza, del trabajo, del futuro y la dignidad, estén buscando un camino para poder declarar la nulidad de esas elecciones. Por eso lanzamos la alerta desde ya, de que esta serie de artimañas son un riesgo para la democracia del Ecuador y seguiremos lanzando las alertas a nivel internacional y a nivel planetario, porque no queremos que jueguen con el destino de los ecuatorianos. Tanto tiempo que ha pasado, la gente que ha pasado a hambre, nuestros hermanos que han visto a decenas de miles de fallecidos y un gobierno negligente que nos ha abandonado en el ámbito económico, queremos rápidamente recuperar la senda hacia la dignidad y que quieran suspender nuestra oportunidad de pronunciarnos o prorrogarse en el cargo para poder hacer sus negociados y privatizaciones de última hora, el pueblo ecuatoriano no lo va a permitir. Yo recomiendo a las autoridades electorales que no jueguen con fuego, que respeten el derecho a que los ecuatorianos se pronuncien el 7 de febrero y eso también lo estamos alertando a nivel internacional. Queremos recordar a todo el público que estamos siendo transmitidos en vivo también por la cuenta de Facebook, arroba ecuaraus 2021, con solo una A en el centro, recuerden, arroba ecuaraus 2021 en Facebook. Y desde allí nos llega la siguiente pregunta, desde Tu Voz TV, Joana Cañizares, ¿cuánto afecta que Rafael Correa no aparezca en sus spots? ¿Teme que sin él usted no pueda ganar? El temor lo tienen otros, el temor tienen otros a que justamente… El temor lo tienen otros ante justamente la memoria del pueblo ecuatoriano, que está fresquita, que recuerda sus momentos de dignidad, de oportunidades, de aspiraciones de futuro, donde sí había un gobierno entregado a su pueblo y no a las élites bancarias, donde sí había una valoración de la vida y no el privilegio de la muerte, donde sí había las oportunidades para nuestros hijos, de soñar con un futuro digno, con becas de excelencia, con oportunidades educativas y no como ahora que vienen desbaratando y destruyendo nuestro sistema educativo sin siquiera garantizar la conectividad de Internet para nuestros hijos.